Eres tú, siempre tú Si alguien me enamora sé que ese serás tú Tú, siempre tú Conozco a mucha gente pero a nadie como tú Por favor no me rompas el corazón Así empezó y alguien mi corazón ya rompió No me rompas más, soy delicada No me rompas no, alguien mi corazón ya rompió Ya me han roto, ey, sé que se siente Cuando te abres y no te corresponde Aún duele, ey, adentro duele Miedo al amor pero contigo lo intento Eres tú, siempre tú Si alguien me enamora sé que ese serás tú Tú, siempre tú Conozco a mucha gente pero a nadie como tú Por favor no me rompas el corazón Así empezó y alguien mi corazón ya rompió No me rompas más, soy delicada No me rompas no, alguien mi corazón ya rompió No soy la mejor eligiendo amor Sabemos mi pasado los dos Si no crees que juntos Si no crees que juntos encajamos No repitamos la historia, no Te quiero a ti, te quiero a ti No quiero nada más Te quiero a ti, te quiero a ti No quiero nada más 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 Gracias.